Yo voy a estudiar Ingeniería Matemática. Voy a estudiar Ingeniería y Diseño de Productos. Voy a estudiar Ingeniería y Física. Esta alianza que tenemos con la ANDI lleva más de 20 años. Es una alianza que ha permitido que más de 180 estudiantes se gradúen y que accedan a la universidad y finalmente puedan graduarse de una institución como Eafit gracias a este convenio que tenemos con ellos, donde tanto Eafit como la ANDI ponen de su parte para poder traer a estos estudiantes. Para este cohorte son 10 estudiantes que serán beneficiados gracias a esta alianza. El proceso de evaluación es un proceso muy riguroso. La primera condición es que sean jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Hay una primera condición fundamental y es que sean personas de unas condiciones económicas más desfavorables porque el propósito del fondo social de la ANDI, de la beca ANDI y AFI, es poderle dar la oportunidad a jóvenes que tienen bajos ingresos económicos para poder acceder a la educación. Con esta universidad me gustaría mucho tener una proyección internacional muy alta, también tener proyección social. Me encantaría graduarme en estos cinco años. Con esta beca ha sido un sueño hecho realidad y me encantaría poder aprovechar todas las oportunidades que la universidad me da porque sé que son muy amplias y que me van a servir mucho para mi vida profesional. Segundo, pues que sean excelentes académicamente. Entonces estos jóvenes deben tener un promedio de IFES alto, deben haber tenido un historial académico en sus colegios también excepcional y esa es la segunda variable que se evalúa. Me gustan mucho las ferias de emprendimiento que hacen, que es como un llamado a emprender, a motivarse, a ser su propio jefe y eso es algo muy bonito que puede dar una universidad para formar a un estudiante. Tercero, se evalúa su composición y su núcleo familiar, es decir, qué otras fuentes de ingresos tienen, quién lo componen, si hay padres, si hay madres, quiénes más podrían eventualmente aportar a la educación superior de ese joven en el futuro. Y finalmente, pues también hay un cuarto elemento que revisamos y es la composición de las disciplinas, las áreas del conocimiento donde ellos van a estudiar, un poco que esas áreas del conocimiento sean diversas, que involucren todas las áreas de la universidad. Dejarles un mensaje para que en el futuro, en el momento en que ellos se gradúen y tengan pues éxito profesional, recuerden también que hay otras personas que necesitarán de su ayuda, entonces pues para que esto se convierta en un círculo virtuoso y podamos seguir dando acceso a más y más personas en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.